Es indiscutible y una verdad a toda luz que todos los seres humanos sufrimos de muchas angustias, preocupaciones y muchos problemas en todos los ámbitos de nuestra existencia social. Por esta razón, Mentes Maestras decide pronunciarse en el nombre de esas mujeres, luchadoras, incansables, llenas de amor, que un día al nacer vimos por primera vez y en el transcurso de nuestras vidas nos apoyan incondicionalmente. Si la información de este video te resulta interesante, suscríbete y activa la campanita de nuestro canal. El día de hoy presentamos la maternidad. El día de hoy le dedicamos este video a todas esas personas incansables, luchadoras y que siempre nos han apoyado en nuestra vida. ¿A quiénes nos referimos? A las madres. Exacto. Ya, también hablaremos sobre el desarrollo del niño en el vientre y también sobre la que continúe en el crecimiento de nuestros niños. Vamos a ver la siguiente nota. La vida del ser humano comienza como una simple célula, sujeta como es natural al tiempo extraordinariamente rápido de las células vivientes. Concepción, gestación, nacimiento es siempre el trío maravilloso y formidable con que comienza a la vida de cualquier criatura. Es realmente sorprendente saber que en nuestros primeros momentos de existencia debemos vivirlos en lo infinitamente pequeño, convertidos cada uno de nosotros en una simple célula microscópica. Entonces es cuando comenzamos a existir en forma de insignificante célula y terminamos la vida viejos, ancianos y sobrecargados de recuerdos. Por ello, hagamos un abordaje ahora de lo que significa la imaginación, para hallar una relación con esto del desarrollo del niño. Los científicos han dicho que la naturaleza tiene imaginación y esta misma ha dado forma a todo lo que fue, a todo lo que es y a todo lo que será. Pero Omar, multitud de gente se ha burlado de la imaginación y hasta le llaman la loca de la casa. Es verdad, y por eso hay que delimitar qué significa imaginación y qué relación tiene con las madres y el desarrollo de sus niños. Para entender un poco mejor cómo funciona la imaginación Ludwin, vamos a dividirla en dos. La una, la imaginación objetiva, y la otra, la subjetiva. Omar, yo sé que la imaginación objetiva es cuando nuestra imaginación crea cómo creó el teléfono, creó la radio, creó el avión y el invento más importante de toda la evolución del ser humano, la rueda. Muy bien, has dado un perfecto ejemplo de la imaginación objetiva. Sin embargo, por otro lado, la imaginación subjetiva nos habla de, por ejemplo, chismografías o cuando aplicamos esa imaginación a pornografía, a músicas con doble sentido, cuestiones que denigran al ser humano. Por ejemplo, los chistes de doble sentido y ese tipo de cosas. El morbo. Exacto, el morbo. Pero te preguntarás, ¿qué relación tiene esto con la gestación? Bien, la madre no debe permitirse ver momentos horribles como peleas, sangre o aguardiente. Tampoco debe beber, o perdón, no debe beber, tampoco fumar, esto es más que obvio. Tampoco debe generarse chismes. Lo recomendable para las madres entonces sería que aprecen bellos cuadros, que tengan flores, perfumes, que se les hable de manera armoniosa. Escuchar música clásica. Escuchar música clásica, perfecto. Sin embargo, muchas de ellas son abandonadas cruelmente por sus maridos. Ahí tiene que partir también la pareja, porque tiene que funcionar. La idea del hombre en casa es apoyar. No solamente es que yo trabajo fuera, no, es buscar la manera, darse el tiempo de poder apoyar porque es la mujer que amas, está trayendo al mundo a ti. Muy bien. Y hagamos un poco de memoria, trabajemos la memoria respecto al video pasado, cuando hablábamos de la unión de un hombre respetuoso y de una mujer llena de amor. Entonces, lamentablemente nuestro país se encuentra en crisis de pareja y la mujer se queda sola, desamparada y, bueno, los varones se encuentran con una situación emocional muy fría, muy tosca. Así que deberíamos hacer hincapié en este tipo de aspectos, pero esa es cuestión de otro video. Por el momento, tenemos claro lo que significa imaginación objetiva e imaginación subjetiva. La una para inventores, referente a la creación de cosas y la otra, referente al morbo, a las cosas absurdas, que no debe permitirse entrar en la mujer cuando se encuentra en estado de preñez. Y que no nos llevan a nada bueno. Exacto. Bueno, ahora vayamos con la siguiente toma. Ahora, ya sabemos que a las madres que se encuentran en estado de gestación, Ludwin, no debemos mostrarles las cosas terribles. Tampoco deben ver lo desagradable. Ya sabemos que es mejor que reciban flores, armonía, lo tenemos claro. Claro que sí. Bueno, Omar, yo quiero reforzar la parte de la labor incansable de la madre. Desde cuando estamos pequeños, cuando ni siquiera podemos caminar, cuando nos cuidan, cuando estamos en la etapa inicial, cuando estamos en la etapa de pequeñitos, nos cuidan, nos protegen y nos dan amor y nos dan, hacen todo lo posible por darnos eso, hasta dan la parte que les falta para darnos a nosotros. Cuando estamos en la primaria, cuando aprendimos a escribir o a manejar bicicleta, esos recuerdos a mí me traen cuando hablamos de la madre, me traen muchísimos recuerdos que cuando también contaste tu primera herida, cuando tú conversas sobre tus cositas, le cuentas lo que ha pasado en el colegio o tienes una infidencia que ha pasado o has hecho algo malo en el colegio, pero no te aguantas, no puedes ocultarle eso a mamá porque simplemente tienes esa confianza que es tu madre. También hablar en la etapa de la secundaria, cuando tienes tu primer amor y no sabes cómo acercarte o cómo hablar y con quién conversamos, con nuestras madres. Lo mejor de todo esto, Ludwin, es que todavía tenemos a nuestras madres con vida y este día de la madre, abracémosla, digámosle todo lo que sentimos por ella. Recordemos que ellas no solo han invertido dinero, no solo han invertido tiempo en nosotros, también emociones y toda su vida. Así que desde ahora en adelante hay que amar con todo nuestro corazón a nuestras madres, por todo lo que han hecho por nosotros. ¿Ha llegado la hora en que los gobiernos deben preocuparse en resolver los problemas relacionados con la maternidad? Es cierto, resulta totalmente incongruente que una sociedad que se tilda de cristiana y de democrática todavía tenga problemas relacionados con el camino religioso de ser madre. Es vergonzoso totalmente ver todavía madres en estado de gestación abandonadas por el marido, abandonadas por la sociedad, mendigando un pedazo de pan o buscando en otras formas trabajos duros para poder sobrevivir con la criatura que llevan dentro. Por ende, Mentes Maestras sugiere al Estado peruano la creación de hogares colectivos, verdaderas ciudades jardín para poder albergar a nuestras madres. También crear espacios de salones, kinderes para poder ayudar a nuestros niños. Es verdad, kinderes y clínicas. Recordemos que toda la sociedad humana es una gran familia y que ningún problema se hace ajeno a nosotros. Bueno, hoy fue grato grabar este video tan lindo, tan especial que es para el Día de la Madre. Ha sido encantador venir a La Molina a hacer nuestra grabación. Esta vez ha sido por una fecha súper especial. Porque estamos celebrando nuestros 100 suscriptores. Así que si te ha gustado el video, por favor dale like y compártenos. Hasta la próxima. ¡Bum!